Entra, entra. No mames, muero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oigan, ábreme, ábreme. ¿Qué haces? Hola chicos, soy Misiela. ¿Cómo están? Ojalá que esté bien. El día de hoy voy a jugar un videojuego que se llama B-Fire. Yo sé, yo sé que mis amigos me dirán... Oye, pero... Si tú, Si, si nunca juegas. Bueno, es cierto, pero... Siempre es bueno intentar algo nuevo, ¿verdad? Además, ¿qué voy a hacer en la casa sola? Así que voy a jugar un videojuego la primera vez en mi vida. Comencemos. Antes de comenzar, les voy a decir que... De verdad es primera... Casi, o sea, yo en mi vida nunca he jugado un videojuego. Solo Nintendo nomás. Así que tengan paciencia, porque... Estoy segura de que voy a jugar como caca. Así que... Tengan paciencia. Vamos a comenzar. ¿Tanto demora? Tanto tiempo invertido... Y perdido... A ver, a ver, a ver. Estoy cayendo. Estoy cayendo. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo a no sé dónde, pero... Ya, voy a entrar a la casa. Oye, de verdad, no sé, no sé cómo... Cómo hacer... Para controlar... A ver... Ya, entra, entra, entra. No mames. Voy a recoger... Voy a recoger... Esas... Eran mis... Esas armas... ¿Ya lo tengo? Voy a recoger esto... Eso también... Oye... Recoge... 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 Recoge, pues... No puedo... ¿Sabes qué? Voy a salir. No, ¿a dónde vas? Ahí, no. Espera, ¿qué es eso? No, no quiero ver tu cara. Ya, vamos, vamos. ¿Cómo era? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para. No, no, no. Qué raro. ¿Por qué no me matan? Qué raro, ¿no? Pero, ¿cómo chucha? ¿Pero qué hago para recoger esto? No, no entiendo. O sea, ya... O sea, ya sé que estoy con esa mochila que no... Bueno, obviamente no es mi tipo, pero... ¿Cómo? ¿Adam? Adam, recoge esto. A ver, agáchate. ¿Recogiste, no? ¡Recoge! ¡Corre! A ver, voy a montar esa... Esa camioneta. ¿Se puede? A ver. ¿Aló? ¿Se puede? Bueno, se puede, parece. ¿Sabe qué? No me importa. Ya, ese es mío. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! No sé cómo, pero lo tengo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no, no, no! ¡Por ahí no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, güey! ¡Oh! ¿Qué haces, eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Por favor, déjame! ¡Por favor! Yo también te quiero matar. Creo que sí podrá matar. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Yo lo maté, creo! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Es primera vez! ¡Es primera vez que mató a alguien en Free Fire! ¡Qué emoción! Con razón, mis amigos se ponen locos cuando juegan. ¡Ah! ¡Lo maté de nuevo! ¡Estoy evolucionando! ¡Ja, ja! ¿Qué mierda dice? ¡Oh! ¡Recepe daño! ¿Pero qué hago, qué hago, qué hago? ¡Qué hago, qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡No! ¡No, no me maten! ¡Espera! 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 ¿Quién me está matando? ¡Espera! ¡No mamen, pues! O sea... Bueno, por lo menos he matado dos personas por primera vez en mi vida. Porque la vez pasada, de verdad, jugué como caca. ¡Peor que caca! Fue como diarrea. Pero... Ahora entiendo por qué los chicos se ponen locos cuando juegan. A ver, ¿qué es eso? ¿Lo tengo que pagar? ¿Hoy tan caro? No, mejor no. ¡Vamos a jugar segundo partido! Comencemos. ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, pero de dónde sacaste esa arma tan tan rápido! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Se puede entrar o no? ¿Se puede entrar o no? Y eso que yo ni siquiera he conseguido Uy Uy, mató Ah, esa casa supongo Ahora Oye, ese puto, a ver Salimos A ver por aquí No hay nada No hay nada No quiero morir todavía No quiero morir Todavía me falta hacer muchas cosas Espera, ¿dónde estoy? A ver ¡Por fin! Por fin tengo arma Vamos Ahora sí, ahora sí voy a matar a todos Eh, cuidado, eh Voy a matar a todos Vamos Zamp ¿Qué haces? ¿O qué hago yo? No veo humanos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, me siento soledad Hasta ahora no entiendo qué es una segura Bueno, mi amigo me explicó Pero yo, bueno, no entendí nada Pero yo sé que no debo salir de aquí O no No sé ¿Qué? ¿Qué? No entiendo O sea Espera, espera, espera Ven Espera, espera Espera, espera Espérenme, peo O sea, no entiendo ¿Por qué? Uy No, no No puedo morir así No, mami No No, no puedo morir así No No, no puedo morir así No No, ni siquiera Ni siquiera Felicitaciones me dice todavía ¿Por morir? No sé qué me he regalado Pero bueno O sea O sea, esta vez Tengo cero mato Cero daño Y Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco Bueno, chicos Eso es todo ¿Qué tal fue? Les di colera De verdad A mí también Voy a Para no darles colera Voy a practicar más De verdad Voy a practicar más Hasta que Hasta que poder hacer Un stream En Facebook No sé cuándo será Pero igual voy a tratar ya Gracias por ver Mi video, chicos De verdad Muchas gracias Porque Ni yo Ni yo Vería Video Como mío Me gustó Fue divertido Aunque me dio Cólera Gracias Es la vida ¿Qué voy a hacer? Gracias Por ver Mi video Si desean Si desean Que jueguen Otros juegos Comenten Por favor Voy a practicar más ¿Ya? No me enojen No me insultes ya Suscribirse Like Y comentarios Chau Chau No me mint No meint Gracias.